Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque los poseedores de una cuenta premium en Amazon y en Twitch Prime tienen un nuevo juego gratis y es un juegazo The Banner Saga. Atentos porque estará gratis y no te va a costar ni un céntimo durante tiempo limitado, ya sabéis que el primer The Banner Saga solo estará disponible hasta finales de febrero, así que si tienes una cuenta no tardes en descargarlo, tenéis que tener una cuenta premium en Amazon y Twitch, los juegos de The Banner Saga estarán gratis para todos aquellos, hasta el próximo 2 de marzo como informa Gamespot. Así que ya sabéis, tanto Twitch como Amazon han anunciado que por cada descarga de The Banner Saga se donará un dólar a la campaña en ClickStater que pretende captar inversores para sacar adelante el tercer juego de la franquicia, lo cual también es una gran noticia para los fans de este juego, de esta saga. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comparte la información, pero sobre todo dejar vuestro like y vuestro comentario en el vídeo. Hasta la próxima, chao. Chau.